¿Qué pasa chaval? Aquí el queque22 comentando Caloduto y Black Ops 2 Y nada, lo siento por no grabar Como siempre, pero es que Joder Perdonad por no grabar como siempre, pero es que No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo Perdonad Y nada, vamos con secundaria Como me puso en un comentario un suscriptor ¿Tiene algún arma de oro secundaria? Pues juega con ella Pues aquí estoy, no le temo a la muerte Bueno, sí, le temo a la muerte, pero en el juego no Oh, qué pena Vamos, vamos Venga, aquí Cegadora Cegadora Vale, por aquí no hay nadie Por aquí tiene que haber uno porque hay un muerto ¿Dónde está? Vale, salen por aquí ¡No! Uy Te la he llevado en toda la boquita, amigo Uy, te la he llevado en toda la boquita, amigo Vale Está por aquí, está por aquí Vale Una V, amigo Me vendría muy bien A ver Oye, si me saco la racha con esto Mantequita, eh Por ahí me voy, tío Ya me voy de ahí Oh, sí Venga Relámpago Me se escapa, tío Oh Bueno Me he sacado el helicóptero Sí Y el AGR Qué bonito Con secundaria, chavales Campeando un poco porque por el medio no me puedo ir Eso Tenerlo presente Venga ¿Cómo vamos? Oh, 7, 2 Vamos bien, vamos bien Oh, qué pena Está muerto Lo siento Vamos por aquí Vale Vamos por aquí Me he encontrado Oh, sí Uh Quita, quita, quita Que estoy en racha Vamos Vamos Hola No me veis No me veis Uh Y Uy Asistencia Vaya mierda Venga No Me la tiro de ahí Ay Ay Qué pena Qué pena Venga Otro AGR Uh Por ahí hay gente Pero Por ahí no va a entrar eso Venga 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 Vamos Otro muerto Vamos Vamos Joder Venga Otro Madre mía La que está liando Pero ¿Dónde va Arma de cántaro? Eh Por aquí Vamos Uh Me ha enganchado con la escopeta Tío Me ha enganchado con la escopeta Anda va Estáis mis AGR Pelotilla Pelotilla Venga Bueno Pues nada chavales Un 34 4 Espero que os haya gustado Y en amarillo Vaya palizota que la hemos pegado Suscribirse Comentar Y Y nada Voy a silenciar este Y nos vemos en el próximo vídeo Donde hay En los comentarios Eh Lo que queréis Con lo que juegue Que yo Os los traigo 34 4 Con la secundaria de oro Un abrazo a todos